Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un viejo conocido de la casa, Amicam, y él nos va a mostrar más sorpresas acerca de lo que hay en el interior de este tipo de terminales. Hola, buenos días, Amicam de MediaTek, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito qué hay dentro de un smartphone, en general, términos generales, cosas interesantes que pueden variar de un modelo a otro. Aquí en la mano tengo un modelo, no es comercial, es interno nuestro de pruebas, entonces ya tomé la labor de desarmarlo antes para que ganemos tiempo. Entonces, básicamente, cuando abrimos el teléfono, por supuesto, del otro lado tenemos la pantalla, otro día podemos hablar más sobre pantallas, y tenemos tres partes principales, el cuerpo del celular, y este caso es, como son teléfonos de prueba con estos teléfonos, normalmente nuestros ingenieros prueban cosas del modem, cómo se conecta a diferentes redes, software, no es un diseño costoso, entonces son bien simples, pero básicamente hay diferentes materiales, hay diferentes formas de construir el teléfono, los más costosos normalmente son teléfonos que es de aluminio, una pieza y se va escarbando la forma del celular. En este caso es plástico, hay celulares, como pueden ver, este tiene solo un pedazo de plástico, y hay celulares que están armados de varios pedazos. Una pregunta ahí a mi cama, ¿hay alguna ventaja en que sea en aluminio, o es solo un tema como de elegancia y distinción? Sí, hoy en día la mayoría de los teléfonos comerciales de gama media para arriba, vienen en mayoría en aluminio, aguantan más tiempo. Pero no tiene nada que ver con disipar el calor ni nada de eso. No, no, es básicamente el mismo funcionamiento, los mismos problemas hay que resolver de calentamiento. Entonces, eso es sobre la construcción, básicamente, normalmente que tenemos un teléfono que está hecho de una parte, es más fuerte, más resistente, que teléfonos que están construidos de diferentes pedazos. Y eso también significa en el costo del teléfono. Después tenemos la tarjeta inteligente, que tiene el nombre en inglés de las siglas PCBA, que es el circuito de partes. Lo llamamos PCB cuando está solo, sin ningún componente, y PCBA ya es assembly, que está ensamblado con los componentes. Como pueden ver, normalmente son tarjetas de cuatro capas, hay cuatro circuitos uno encima del otro, se puede utilizar de los dos lados. Por supuesto, esta tarjeta es lo más difícil en cuando hacemos, se diseña un fabricante de teléfono, es lo que más se demora en hacer, es el diseño de esta tarjeta, donde van a ir las diferentes partes. Anteriormente, esto más o menos requería muchos ingenieros, y alrededor de 12 meses de trabajo. Hoy, por ejemplo, con lo que llamamos el Turnkey, la solución Turnkey de MediaTek, el proyecto llave en mano, ya al fabricante le damos el diseño básico y bajamos el tiempo de 12 meses a 3 meses. Ah, por eso las olas de innovación ya no son de un año, sino como de 6 meses. Sí, podemos ver cada vez marcas con nuevos portafolios de 3 meses o con 6 meses nuevos modelos saliendo todo el tiempo, y eso es gracias al modelo de trabajo. Entonces, vamos a ver diferentes tipos de PCBA, PCBAs, dependiendo, hay que dejar el tamaño para la batería, que aquí está, pueden ver. La batería no es rígida, ¿no? No es rígida, no. Pueden ver, la puedo doblar. Y hay diferentes tamaños, hay cálculos, hay diferentes tipos de baterías, hay baterías con ciclos, y no vamos a hablar mucho, pero que dura más la descarga, que dura menos la descarga, pero aquí... Y Amicam, ¿es cierto que entre más grande mejor o no? Ese es algo que la gente cree y yo digo que no es cierto, porque a veces un fabricante puede poner una batería más grande porque el teléfono consume más. Entonces, pero sí, vemos hoy en día teléfonos con 4.000, 5.000, 1.000 amperes, y esos teléfonos pueden durar la carga entre 2 a 3 días en usos normales, ¿no? Pero sí, más grande, por supuesto que vamos a tener más vida, también siempre depende del uso que le da cada usuario. No, muchas veces preguntan sobre el mismo teléfono, ¿no? A mí me dura 4 horas y a mí me dura 12 horas, y bueno, la respuesta está en el uso de cada uno. Claro, el caso de uso de cada persona y el tipo de aplicaciones es que... Exacto, sí, hay aplicaciones más hambrientas de corriente y hay otras que no requieren tanto. Sobre todo las redes sociales, ¿no? Eso come muchísimo. Sí, redes sociales, más que nada cuando las abrimos, pero, por ejemplo, aplicaciones que utilizan el GPS, que utilizan los datos, juegos online que utiliza la unidad de procesamiento gráfico, todo eso, utilizan más. Ok, bueno, y vemos acá en la carcasa azul. Sí. ¿Qué más hay ahí? Bueno, aquí no hay mucho más, sino el orificio que tenemos aquí, que es para la cámara y el flash, y más que nada es la tapa protectora del teléfono. Si miramos aquí al costado, un segundito, aquí, cuando la cerramos es más fácil. El orificio de la SIM. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dos orificios para las dos SIM cards, en este caso es un teléfono dual SIM, y sorprendentemente el otro día vi uno que tiene cuatro SIM. ¡Wow! Eso es interesante, aquí, por supuesto, donde cargamos, y adentro podemos, en el medio, la tarjeta de memoria. Ok. Amica, una pregunta que muchos tienen, sobre todo en la gama de entrada, y es, ¿por qué ya no se ven las antenas? ¿Cómo hicieron para optimizar eso? Muy bien, entonces, hoy las antenas, bueno, en ningún teléfono, en ninguna gama, ya, ni en las barritas se ven las antenas. Ya las antenas, digamos, y ahora vamos a ver, una de las razones, por qué se bajaron las antenas, ¿no? Entonces, si miramos aquí, por ejemplo, toda esta zona de este circuito que ven aquí, y otro punto antes de entrar, todos los puntitos que ven son soldaduras. Ok. Eso se hace a través de un robot, ¿sí? Y también un fabricante cuenta el número de soldaduras que tiene aquí, menos soldaduras son menos pesos en el punto de venta. Claro, más retorno. Entonces, si vemos esta zona del teléfono, todo esto se refiere al tema de radiofrecuencia. Aquí están todos los filtros, todas las antenas, todo lo que está hablando para que el teléfono se pueda comunicar a través del módem a la red, sea 4G, 3G o 2G. Por ejemplo, este es un teléfono 4G, entonces tenemos que tener filtros y antenas y multiplexores que sepan hablar en 4G, 3G y en 2G. Entonces, por eso que ya estos circuitos son tan integrados y tan fuertes y tan... Trabajan muy adecuado a las bandas de las redes de diferentes operadores. Es por eso ya que las antenas pueden ser bien miniaturas. Ok. Y vemos una pieza que está por ahí volando. ¡Esa! Ah, bueno. Entonces, aquí al desarmarlo se me salió la cámara frontal. Entonces, aquí podemos ver una cámara. Y aquí está el sensor. Entonces, básicamente hay muchos tipos de cámaras. Increíble. Adentro lo que tienen las cámaras son normalmente 4 focos lentes que lo que hacen es agarrar la imagen grande y ir achicándola para que pueda ir y ser procesada. O sea, el quinto lente es un lente normalmente que se mueve, tiene dos motores pequeños que se mueve y eso es lo que nos da el foco. Ah, o sea que sí es cierto lo que muestran en los comerciales, que son una serie de lentes que se mueven. Normalmente es el último. Sí, hay cuatro fijos y el quinto es el que se mueve a través de dos motores que están a los costados. Ok. Y esos motorcitos suben y bajan el lente de acuerdo al foco que queremos. Aquí abajo hay un sensor y también hay muchos tipos de sensores. Lo que hace el sensor es básicamente agarrar la imagen y traducirla a una señal electrónica. Con este cable que se conecta al teléfono ya va al procesador y adentro del procesador tenemos ya el procesador de cámara. Entonces, como pueden ver, hay muchos factores aquí para sacar una buena cámara, una buena foto. Puedo tener una buena cámara, pero el sensor no es tan bueno. Entonces, aunque capturo una buena imagen, la traducción no es tan buena. Y depende también del procesador de imágenes. Entonces, podemos hacer un día otra charla y vivir sobre sobre cámaras. Pero esto, así es una cámara. ¿El tamaño es minúsculo? Sí. Ok. Sí, hay diferentes tamaños de cámaras, desde 0.3 megapíxeles. Entonces, no siempre guiarse por el número de megapíxeles es garantía que el teléfono va a tomar buenas fotos. Si el sensor no es tan bueno, ya hay diferentes tipos. Claro. Y es un juego, a veces, de la cantidad de luz que va a recibir y la cantidad de píxeles. Entonces, un buen teléfono es un fabricante que encontró el balance entre la cantidad de luz que puede recibir el sensor y la cantidad de píxeles. Y, por supuesto, cómo se procesa la imagen. Bueno, Amican, una última pregunta. Recuerda, en orden de costo, de lo más costoso a lo menos costoso, cuando vemos un chipset, ¿qué es lo más caro? Porque la mayoría de gente dice, no, es la pantalla, otros dicen la cámara, otros dicen el procesador. Bueno, siempre lo más caro es esto. La pantalla. Sí, y no tanto importa el tamaño, sino la resolución. Cuando saltamos de una resolución a otra, ahí es donde se sube el precio, el costo de la pantalla. Cuando estamos en la misma resolución, ya un 4 pulgadas, un 4.5, un 5 pulgadas, los saltos no son tan grandes. Pero cuando saltamos de HD a Full HD, ahí sí puede ser un 200% más costosa la pantalla. Ok. Después tenemos, y depende, varía de los modelos, ¿no? Pero tenemos las cámaras, hoy la memoria, aquí podemos ver el RAM del teléfono, este, es la memoria RAM. El mercado últimamente se ha comportado que las memorias RAM, desde julio del 2016, habrán subido un 100% el costo al fabricante. Ok. Entonces, por eso los teléfonos han subido un poco últimamente. Pero, ¿la RAM o la ROM? Porque veo que la ROM también vale oro. Bueno, las dos memorias básicamente son muy parecidas, ¿no? Lo que cambia es el uso de la memoria. Pero también es un chip, aquí podemos ver el RAM, en este caso podemos ver el chipset MT6572 de Midiatek, que es un octa-core 4G 64-bit. Y aquí podemos ver, entonces, perdón, volviendo al tema de los costos, están también las cámaras, están los sensores, hay sensores que son más caros, depende de cuántos sensores tiene el teléfono. Por ejemplo, el de la huella, ¿eso le añade un buen costo o no? No tanto, depende, también hay tipos de huella, ¿no? Hay más básicos, hay más avanzados, pero eso no es tan costoso. Ok, entonces vamos, cámara, procesador, digo, no cámara, pantalla. Pantallas, memoria, cámaras, el procesador anda en quinto o sexto lugar, no es lo más caro. Ok, ok. No es lo más caro. Y ya aquí pueden ver los slots, entonces, de las SIM cards. Aquí, este es el controlador de las SIM cards. Es un controlador que sabe, ok, voy a salir, hacer una llamada con este SIM card. El teléfono tiene que saber, sacarla por esta llamada. Y me entra una llamada de otro operador, tiene que saber que entra por este SIM card. Entonces, tenemos controlador, tenemos el tema de GPS. Aquí, este es el sensor de proximidad. Que lo que hace, básicamente, es cuando estamos hablando por teléfono y tenemos el teléfono cerca al oído, apaga la pantalla para ahorrar batería. Porque no solo es la cosa más costosa, sino es lo que más batería gasta. Del otro lado, aquí tenemos diferentes sistemas. Todo esto se encarga de la carga y descarga de la batería. Y eso es algo que siempre digo. Podemos tener un excelente teléfono, pero si no tengo un buen sistema de carga y descarga de la batería y control, se nos muere la batería a los seis meses, no nos sirve de nada. Entonces, como pueden ver, ocupa bastante lugar todo el tema y importancia dentro del teléfono. El tema de carga y descarga de la batería. No queremos tener picos, no queremos sobrecargarla, no queremos que se nos queme y que la duración de la vida tenga bastantes años. Perfecto, Amica. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias y hasta la próxima. Amica.